Bueno, sí, hablo por lo del anuncio de Serrenta Cuarta. Que no quieres lastimarme, que no era tu intención, que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy, que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor. No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar, que antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial, antes de que con tu suerte quitaras el frío de mi soledad, antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar, no querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Dices que me dañe ahora, que ahora estoy en tiempo, que puedo escapar, que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad, dime que te doy el derecho de tomarte a pecho, quererme salvar, no puedes hacer más daño, y si estoy contigo es que yo quiero estar, no querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. ajá, que no es porque no me quieras, ajá, que merezco algo mejor, y prefieres irte antes de romperme el corazón. Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación, cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción, antes de cerrar la puerta y dejarme nerviosa y sin respiración, antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección, no querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. Dices que me voy ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar, que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad, dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho, quererme salvar, no puedes hacerlo daño, y si estoy contigo es que yo quiero estar, no querías lastimarme, ay, no querías lastimarme, me querías matar. No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar. ¡Feliz, fang worldwide! ¡Ya chau! No coño en miamos. ¡Haz início! Lo siento. بع began-